el motivo por el que se enseña un número tan alto de movimientos con la espada es el afán de lucro y la necesidad de impresionar a los principiantes aquel que diga que hay muchas maneras de golpear con una espada está mintiendo no hay tantas formas para golpear o cortar dado que se combate para derrotar al enemigo la técnica debe ser lo más simple y directa posible lo importante en el arte marcial es tener el suficiente equilibrio mental y corporal como para proceder de la forma más rápida simple y directa hola a todos esta frase también se puede aplicar a la mano vacía hay estilos sobre todo chinos que tienen todo un listado extenso de formas o tablú con innumerable cantidad de golpes patadas maniobras etcétera en general es así en casi todo estilo tradicional más allá del origen en mi opinión se debería simplificar es decir utilizar pocos golpes patadas derribos etcétera todo lo que sea de uso práctico y real dejando todo lo demás de lado si nuestro objetivo es el combate real o deportivo muchos suelen decir que sólo practican y enseñan un camino de vida y eso está perfecto pero por lo general no aclaran a sus alumnos y de hecho muchas veces ni ellos mismos lo tienen claro que tienen una mochila pesada cargada de herramientas que la mayoría no van a poder utilizar afortunadamente hay sistemas como el bucho que sólo se limitan a lo práctico simple y directo lo importante es saber uno en primer lugar para qué practico cuál es mi objetivo y así poder transmitir a los alumnos pero con sinceridad para que no sean engañados y tarde o temprano abandonen la escuela en busca de lo que creían que iban a obtener desgraciadamente referido al combate muchos nunca experimentan y viven engañados toda su vida otros practican 20 o 30 años y cuando les toca son incapaces de combatir o defenderse dependiendo cuál sea el escenario es simple se debería practicar seguido sparring o al menos que alguien nos ataque sin colaborar es decir que no sea un muñeco que nos deje hacer de todo que ataque y se defienda muchos tienen una idea errónea de esto sparring no es una pelea es un ejercicio de colaboración entre dos personas donde se puede experimentar a fin de saber lo que se puede o no utilizar tras tener esa experiencia uno se dará cuenta que no hay tantas maneras diferentes de golpear si se quiere usar sólo lo práctico lo simple y lo directo y sobre todo si no queremos ser una bolsa de boxeo y nos llenen de golpe solamente espero que les haya gustado y cualquier duda sugerencia o comentario me lo pueden dejar abajo nos vemos en el siguiente vídeo